Y con un 99% de asistencia normal y solo unos 20 maestros protestantes, se vivió el paro convocado por el SUTEP en nuestra ciudad. Solo una veintena de docentes en la base del SUTEP Junín acataron el paro nacional que convocó el Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación del Perú. La movilización que tenían prevista ya no fue realizada, sin embargo se reunieron para arrengar por la atención a su pliego de reclamos. Ganamos mucho menos que un churre de la DOERRAN que sin trabajar gana más que nosotros, eso es injusto. El evidente resultado de la desintegración del sindicato de docentes también fue tema de la reunión que tuvieron los sindicalistas frente a la Casa Social del Maestro. Según la dirigente Lili Girón Victoria, esta es responsabilidad directa de las otras facciones del SUTEP. Aquí tenemos muchas debilidades, así todos los sindicatos, inclusive pregunto, ¿por qué la región Junín no tiene un frente de defensa? Muchas veces nosotros hemos, con la CGTP, hemos promovido un frente de defensa, pero entraban los guaynalayas, entraban los conares a hacer problemas y a dividir. Luego de realizar una inspección por los diferentes centros educativos, el director regional de educación, José Aguilar, aseguró que el 99% de docentes había asistido normalmente a clases, por lo que las labores escolares no se suspendieron en ningún centro educativo en Huancayo. En la región, la medida de fuerza solo habría obtenido mayor respuesta en la provincia de Tarma. Que en la provincia de Tarma, el Colegio San Ramón de Tarma, el Instituto Nacional de Educación Industrial número 32 y el Jardín 202 han hecho su paralización. A diferencia de otras provincias que han hecho el reporte correspondiente que están con sus labores académicas al 100%. El director de la Unidad de Gestión Educativa, Inga Tinoco, también fue parte de la supervisión en los centros educativos. El funcionario aseguró que de acuerdo a ley, el sueldo de los docentes que hayan incumplido con asistir a sus horas de labor sería descontado. Hemos identificado en todas las instituciones que hemos ido que la asistencia de los docentes está normalmente, no ha acatado ningún paro los docentes. Yo quiero felicitar a todos los docentes por esa convicción que tienen para atender a nuestros niños a nivel de la región. Mientras tanto, a los manifestantes no les quedó más que conformar un comité para elevar sus reclamos a las instancias del gobierno regional y hacer un llamado a la unidad del sindicato.